Es la misma pregunta que le hacía recién, ¿no? La gente en el medio seguimos con boletas impagables, con no poder llegar a fin de mes, y funcionarios que debían haber dado una respuesta en su momento que se los vemos llenos de plata. Yo creo que son dos cosas distintas. La corrupción, estos ladrones que tienen que ir preso, que devolver todo, es una cosa. Y el aumento desmedido del 400, 500% de las tarifas, que es impagable, no lo puede pagar la gente. Principalmente no lo puede pagar la industria, la pequeña industria, las pymes y el comercio. Esto es impagable. Por eso, si mezclamos, me parece que estamos confundiendo. No, sí, me parece que este es un hecho de corrupción, como tantos otros, que para mí hay que investigarlo, y la fondo, yo no creo tampoco, yo no creo que sea un funcionario, porque es un funcionario de segundo nivel, no es de primer nivel. Que él solo por sí haya hecho negocio. Esto tiene que ir más arriba, mami, yo no creo que llegue ahí y que el de arriba no sabía nada, o el de costado o el de abajo. Yo creo que acá hay un, esto que lo investigue la justicia, pero esto hay que investigarlo, porque no puede ser un funcionario solo que nueve millones de dólares, nueve millones de dólares, a esta altura, después de seis meses que hay otro gobierno. No, por ahí es una cifra mucho mayor. Así que, este es un hecho. Ahora, no confundamos ni querramos tapar todos esos hechos de corrupción con los que la gente no puede pagar esas tarifas. Las tarifas son impagas, no se puede pagar. Lo que se podría pagar es un 100%. ¿Qué significa? Que pagaba 4.000, puede pagar 8.000. Estoy hablando de las pymes y los comercios. Pero no el que pagaba 4.000 tiene que pagar 20.000. Yo se lo digo porque yo soy pymes, yo tengo negocios, me pasa a mí, le pasa a mis amigos, a todos los que tienen empresa. Están a punto de bajar la cortina una cantidad enorme. Ya bajaron la cortina 5.000 negocios minoristas, de hecho por CAME no lo digo yo, esto es información oficial. Y me parece que son dos cosas distintas. Si tratamos todos juntos que es culpa de esto, culpa de aquello, me parece que nos confundimos. Todos queremos que el país le vaya bien, que no vaya bien a todos. Entonces son dos temas distintos. Se toma el tema de corrupción con estos ladrones que tienen equiprecios, que hay que investigar para arriba, que no pueden ser solos. Es un tema. Y después está el otro tema. No tapemos una cosa con la otra porque no cierra.